Antes ha venido un señor más saludado que de Badajoz, tierra de esta mujer. Siempre en el disco La Tierra está muy presente el tema de la mujer por muchas razones. No me voy a alargar, voy a cantar la canción Matilde Landa. Tatuada con aspereza de balas y cárcel, sentida por todas como parte importante. De anhelos cercanos, de libertad y coraje, has llegado más lejos que el viento. Qué fugitivo te llevo con él, te llevo con él. Matilde Landa, republicana, no pudieron colgar de tu pecho ni fugitivo ni sotana. Matilde Landa, republicana, no pudieron colgar de tu pecho señales amargas. Qué irónica es la vida, que por un lado seas consuelo para muchas. Y a la vez la soledad te acompaña en cada lágrima. Cuando inventas conversaciones con tu pequeña niña. Matilde Landa, que en casa continúa esperando a que regrese, a que regrese. Matilde Landa, republicana, no pudieron colgar de tu pecho ni fugitivo ascioso. Matilde Landa, republicana, no pudieron colgar de tu pecho ni fugitivo ascioso. Matilde Landa, republicana, no pudieron colgar de tu pecho ni fugitivo ascioso. Eres lluvia enterrada, matilde Landa, republicana, no pudieron colgar de tu pecho ni fugitivo ascioso. Matilde Landa, republicana, no pudieron colgar de tu pecho ni fugitivo ascioso. Matilde Landa, republicana, no pudieron colgar de tu pecho ni fugitivo ascioso. Matilde Landa, republicana, no pudieron colgar de tu pecho ni fugitivo ascioso. Y las celdas sintieron el vértigo de tu salto mortal, de tu salto mortal, de tu salto mortal, de tu salto mortal, de tu salto mortal. Gracias.